El cielo con el señor 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 Esta cofradía nos trae al señor flagelado Con heridas que llenan su cuerpo Heridas llenas de pasión De amarguras, de aflicción Pero también de ternura Y por supuesto de bondad Y viene con ella Con la luz que ilumina a estos hermanos nazarenos Que por la vida caminan buscando su consuelo Y en una tarde de este calado Ya saben que me gusta rodearme De la mejor de las compañías Hoy cuento con una representante de la juventud cofrade Esa juventud que vive intensamente La semana santa y que aportan nuevas ideas Y frescura A nuestra celebración pasional Hoy me acompaña Ana Isabel Martín Hidalgo Ana, muy buenas tardes Buenas tardes, Juan Y muchas gracias por darme la oportunidad Otro año de llevar nuestra semana santa A los hogares de Ciudad Real Ana, una tarde nublada Climatológicamente hablando Pero que de momento no nos está impidiendo Disfrutar de una cofradía en la calle La hermandad de la flagelación Sí, menos mal Al final el tiempo No se ha dejado disfrutar de esta procesión Pero mira que los primeros minutos a la salida Mirabas al cielo Y se veía Ahí unas nubecillas un poquito feas Vamos a ver precisamente Imágenes De esa salida del guardapasos Que ha tenido lugar A las 7 de la tarde Congregando pues como suele ser habitual A muchísima gente Ahí tenemos las imágenes Con esa puerta del guardapasos Y todo el mundo expectante A que salga por esa puerta El señor de la bondad Ese barco impresionante de bondad sana Es uno de los pasos más impresionantes Que ahora mismo tenemos En nuestra semana santa Porque aparte de que la imaginería Es maravillosa Es impresionante verlo en directo Las dimensiones que tienes Es impresionante Es de lo mejorcito que tenemos en Ciudad Real Venga vámonos otra vez mi gente buena Todos favoritos y valientes Vuelta los tíos ¡Esta es! Venga ahí Y ese racheo costalero a los sones también de la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación de Campo de Criptana y en el paso de pario que vamos a ver a continuación, la banda sinfónica de música de Miguel Turra. Esta banda de cornetas y tambores ya estuvo el año 2019 con esta hermandad y sorprendió a todo el mundo. Ahora mismo estamos hablando de una de las bandas en el panorama nacional de las mejores que hay a nivel nacional. Es una barbaridad como suena en conciertos y detrás de los pasos. Y ahí tenemos a María Santísima del Consuelo. Con ese andar fino, elegante, apenas se mueven sus bambalinas. Uno de los palios más elegantes que hay en Ciudad Real. Tiene un estilo muy, muy sobrio. Un estilo propio que es una de las cosas también que esta hermandad tiene, que tiene unas características muy suyas tanto en el andar del misterio como en el del palio. El palio es muy elegante andando. Se nota la mano de... De José María Pastor. De Pastor, sí. Y qué elegancia, qué finura, qué forma de pasear a nuestra madre. Y qué guapa, por cierto, también. Y esa candelería encendida prácticamente en su totalidad para iluminar su bello rostro. Bien, bien, bien. ¡Allá va! ¡Vámonos otra vez, artistas! ¡Vámonos, pastor, vámonos! ¿Ase toque adelante que viene la calle para acá, eh? ¡Fuerte! ¿Todos por igual valiente? Vamos, en el suelo. Fuerte para arriba y lo zangos en el suelo, eh. ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Hielo! Gracias. Además también, Ana, María Santísima del Consuelo, luce un exorno floral muy novedoso también. Muy novedoso y además muy bonito. El exorno que podemos ver en el palio es rosa blanca, astromelia, clavelina, flor de cera y orquídeas granates, que le viene la flor blanca a la virgen, con ese símbolo de pureza muy bonita y además el granate color de la hermandad. Imágenes en directo ahora desde la Plaza Mayor. Vemos como poquito a poco se va congregando mucha gente. A pesar del tiempo la gente se anima. Había muchas ganas de Semana Santa. Muchas ganas. Ha sido dos años en los que las cofradías y todo el mundo en general, con todo lo que hemos pasado, un sabor de boca muy amargo y la gente ya tenía ganas de salir a la calle y poder volver a vivir una nueva Semana Santa normal, porque la Semana Santa pasada nos quedamos ahí a medias, a medias y este año ya por fin hemos vuelto a la seminormalidad, todavía no a la normalidad del todo, pero por fin ya las cofradías en la calle. Vemos esa cruz y faroles guía en metal plateado de la orfebrería de Manuel de los Ríos, que nos van anticipando que nuestro Padre Jesús de la Bondad y María Santísima del Consuelo están por venir. Además se ve un cortejo también muy numeroso, que también es característico de esta hermandad. Siempre suele traer un cortejo numeroso y además muy bien formado, muy ordenado, desde el principio hasta el final. Un cortejo también muy nutrido y toda esa puesta en escena, por así decirlo, de la cofradía, de la hermandad y de la cofradía en la calle, pues se refleja también todo ese trabajo que se hace durante todo el año. Que al final es el trabajo, es un año entero, cuando termina la estación de penitencia casi, no te voy a decir al día siguiente, pero casi casi ya empiezas a trabajar para la Semana Santa siguiente y al final el trabajo de una hermandad, pues se nota en la calle cada vez que sale a su salida procesional y esta hermandad en concreto es una hermandad que trabaja mucho durante todo el año. Vamos al fondo de la calle Cuchillería, haciendo precisamente un momento también importante en el recorrido de esta cofradía, que es el saludo a las hermandades de la parroquia de San Pedro. Uno de los puntos clave, donde más gente también se congrega para verlo. Otro punto clave, además que fue esta hermandad, los primeros en pasar por el pasaje de la Merced. Fueron los que iniciaron lo que hoy es un punto imprescindible para todas las hermandades de Ciudad Real. Ellos fueron los pioneros en pasar por el pasaje de la Merced. De hecho, hay algún recuadro conmemorativo, como que fueron los primeros que pasaron. Un azulejo que se hizo con motivo del 25 aniversario de la cuadrilla. Y es una hermandad, decíamos, de las más jóvenes de nuestra celebración pasional, pero que ha introducido muchas cosas. Ha sido pionera en muchos aspectos. Introdujeron una forma de ver la Semana Santa, diferente a la que hasta hace unos años teníamos aquí en Ciudad Real, y que poco a poco muchas hermandades han ido adoptando. Y hemos dado a nuestra Semana Santa, gracias a ellos o con ellos, un carácter diferente. Y que creo que hace también de nuestra Semana Santa una muy variada y especial. Ana, como hermana de una cofradía de la Merced, ¿qué tiene ese pasaje? Ese pasaje, bueno, para nosotros en concreto es muy especial porque es un punto donde ya termina nuestra estación de penitencia. Pero, en general, creo que no sé por qué tiene una magia que no tiene alguna otra calle. No sé si es por la estrechez que tiene. La cercanía. O, efectivamente, o, no sé, tenemos también ahí, justo antes de entrar al pasaje, a las hermanas de María Inmaculada, que siempre salen a vernos. Tiene una magia especial ese pasaje que, mira, como decimos, fue descubierto por la hermandad de la flagelación, pero que no se ha llenado de magia a todos los demás. Vemos en imagen la túnica de esta cofradía, que es blanca de tergal, con botonadura granate, capillo blanco, con el escudo de la hermandad, con escudo bordado y medalla colgada al cuello, pajín de raso granate, sandalias negras, calcetín blanco y cirio. Como curiosidad, la botonadura de la túnica y el pajín tiene el color rojo, y es porque esta hermandad fue fundada en Santiago, en sus inicios, y ese color es el color de las hermandades de Santiago. Y de ahí también que en el escudo podemos ver la cruz de Santiago, que es como referencia a esos inicios de la hermandad fundada en Santiago, que luego fue, más adelante, cambió de sede canónica de Santiago, a donde permanecen hoy en Santo Tomás de Villanueva. Sí, fue a comienzos de 1992 cuando se cambió su sede canónica, y realizaron su primera salida procesional el miércoles santo del 27 de marzo de 1991, saliendo desde las cocheras del antiguo cuartel del regimiento de artillería. Entonces salió la Virgen por primera vez sola y sin palio. Luego, al año siguiente, se incorporó ya nuestro Padre Jesús de la Bondad y María Santísima del Consuelo fue el primer año que salió bajo palio. Y al hilo también de lo que comentábamos del pasaje de la Merced, fue en su segunda salida procesional, que realizó desde el guardapasos de Semana Santa, cambiando el itinerario que tenían tradicional por el actual, siendo la primera cofradía que pasó por el pasaje de la Merced. Posteriormente, como hemos comentado, pues seguida por muchas otras hermandades, por prácticamente todas. Prácticamente la totalidad. Vemos un cortejo muy bien organizado, muy nutrido de hermanos de luz. Qué importancia, siempre lo digo, los hermanos de luz. Le damos importancia a los costaleros, que es como la parte más... Pero una hermandad sin nazarenos no puede salir a la calle y qué importante es que las imágenes vayan precedidas de luz, con lo que significa y con el respeto que te da un cortejo bien nutrido delante de las imágenes. Tenemos en imagen también el estandarte del Cristo, en terciopelo granate, bordado en oro, en los talleres de García y Pó de Sevilla, con un óleo de Eusebio García Coronado. Refleja perfectamente el rostro, la resignación de nuestro Padre Jesús de la Bondad. Un Cristo que representa muy bien el misterio que es, un Cristo con una expresión de resignación, de dolor. ¿Qué cosa nos dice esa mirada, Ana? A mí es que me tiene loca también este Cristo. Una hermandad joven, como decías antes, que si no me equivoco el año que viene son 40 años los que celebra. Sí, se fundó en 1983 y es una hermandad, como hemos comentado, con una actividad muy grande a lo largo de todo el año. También resaltar que aportan mucho a caridad, tienen una bolsa de caridad bastante fuerte, ayudan mucho a las hermanas de la Cruz, que son unas monjitas también aquí en Ciudad Real, a las que, aunque no todas las cofradías pasen por su puerta, como nos gustaría, pero creo que todas las hermandades nos sentimos muy vinculadas a ellas, intentamos ayudarlas y la flagelación es una de las hermandades que ayudan mucho a las hermanas de la Cruz y también colaboran mucho con Caritas. También es una cosa que hay que decir, que las hermandades también aportamos mucho a caridad, lo intentamos hacer y también es de resaltar nuestra labor social dentro de nuestra ciudad. Las hermanas de la Cruz, esos ángeles en la tierra. Además que es así de verdad, yo que tengo personalmente una vinculación con ellas grande y es que son ángeles que nos han mandado aquí al cielo y dejan su vida por ayudarnos a todos. La Semana Santa a las cofradías nos dejan miles de historias, de imágenes que nos enseñan las distintas formas de expresar lo mismo y que demuestran la grandeza del sentimiento del que todavía no se han encontrado palabras exactas para definirlo. Solo hay que, Ana, cerrar los ojos, pensar, recordar o simplemente imaginar. Efectivamente, además, cada vez que va llegando ya la Semana Santa a los cofrades nos gusta mucho decir aquello de ya por fin dejamos de soñar para vivir lo soñado y parece que esta Semana Santa nos van a dejar vivir todos los días con las ganas que teníamos y luego pasar los 365 días siguientes soñando lo que hemos vivido. Esos días de cuaresma, de muchos cultos, de actos, de pregones en los que no sabe uno muy bien cómo repartirse. Yo muchas veces digo menos mal que la cuaresma dura 40 días porque como durara más, no sé cómo llegaríamos a Semana Santa. Es un sinfín de actividad y eso es bueno porque eso significa que las hermandades nos movemos y al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer, tener vida todo el año. Y algo que les digo todos los años que llevo junto a ustedes, pero quiero tenerlo siempre presente y no dejar de acordarme de las personas que no pueden disfrutar de nuestras procesiones en la calle por unas o por otras circunstancias, pero que sí nos consta que nos están siguiendo a través de la televisión desde sus hogares, desde residencias, desde hospitales o gente que está lejos de Ciudad Real y que se acuerda de su tierra y nos está viendo desde la distancia pero con el corazón siempre en Ciudad Real. Esta retransmisión está realizada con todo el cariño por todos los que formamos este equipo y esperando que lo antes posible puedan disfrutar y vivir nuestros cortejos profesionales en la calle. Esta retransmisión, ya lo saben, va por todos ustedes y sientan fuerte, muy fuerte, el abrazo que les mando. Y en especial a Toñi Ramírez, que nos está siguiendo todos los días desde casa, y a Crisanta Muñoz, que es su hija, la gran comunicadora Lola Bravo, me ha enviado un audio, una señora con un poquito más de 80 años, cantando una saeta, y eso demuestra que, bueno, que el sentimiento, para el sentimiento no hay edad. Qué voz y qué forma de interpretar. Y también me quiero acordar de una de las hermanas de esta cofradía, de Guadalupe Navarro, y mandarle un abrazo fuerte también. Siempre en nuestras hermandades podemos ver, como dices, tanto niños que participan en las procesiones, niños muy, muy, muy pequeños, hasta gente muy mayor que muchas veces no te explicas cómo pueden ponerse la túnica y aguantar todas las horas de una procesión. Gente ya con muchos años, y al fin y al cabo creo que eso es lo que hace la fe y la devoción por nuestros titulares. Vemos cómo van avanzando los tramos, y la importancia también de los diputados de tramo, que son los que organizan el cortejo. Y que no sé qué seríamos muchas veces sin ellos, sobre todo en los cortejos tan nutridos como lleva la flagelación, son los que ponen orden. Ahí estamos viendo ya ese barco de bondad. Y cómo suena la banda de elevación. También, Ana, la importancia del libro de reglas. Es de las cosas que tiene la cofradía más importante y que tiene que estar presente siempre en todos los actos que la hermandad haga, porque en él, como bien dice su nombre, van todas las reglas por las que se rige la hermandad. Es como si dijéramos la Biblia de la hermandad. De hecho, para ser hermano hay que jurar las reglas. Hay que jurar reglas. Si suele poner la mano encima del libro de reglas, ya se te impone la medalla de la hermandad. Y los ciriales que nos anticipan la llegada de nuestro Padre Jesús de la bondad. Ahí lo tenemos. Impresionante. Un exorno floral también precioso, el de nuestro Padre Jesús de la bondad. Un friso primaveral, rosas rojas, iris, astromelia y cardos dragón. Muy acertado también. La imagen de nuestro Padre Jesús de la bondad es obra del escultor sevillano Fernando Castejón López y representa a Cristo en el momento de ser flagelado. Jesús cubre su desnudez con un simple paño de pureza. Aparece atado a una columna baja que recuerda a la Santa Pláxedes de Roma y lleva potencias. Estas son de plata, de ley, sobre doradas, mediante chapado en oro fino de 24 quilates. Y toda la escenografía va sobre un paso de estilo barroco con unas dimensiones de 5 metros con 10 centímetros de largo y 2,45 de ancho, como decimos. Una pasada. Un barco. Un barco. Con carpintería de Francisco Bailaz González y está tallado por Francisco José Rodrigo Verdugo, quien realizó los candelabros de guardabrisas, que son cuatro de nueve luces y dos laterales de cinco. En el año dos... Bueno, se ha vivido un proceso que por fin este año se ha culminado. Con los respiraderos laterales, el tallado de los respiraderos laterales, con Francisco José Rodrigo Verdugo. Que es una auténtica obra de arte. Es una maravilla. Ya cuando logremos verlo dorado ya es una cosa... Ese es el próximo proyecto que tiene en mente la hermandad. Sí, 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 sí. El paso es de ocho trabajaderas y está aportado por 48 hermanos costaleros a las órdenes de José Luis Serrano Herrera, como capataz, Daniel López Pérez, como subcapataz, y Francisco Burgos Álvarez, como contraguía. Como curiosidad también, a mí que me gustan mucho los detalles en los pasos y en las hermandades, en el misterio, si no me equivoco, va encima de la mesa hay un pergamino en el que cada año la hermandad va poniendo unos palitos que simbolizan las salidas procesionales y que, si no me equivoco, ponen en marrón las salidas que salen a la calle y en azul las que no salen cuando hay lluvia y tienen que quedarse dentro de casa. Son detalles que todas las hermandades tenemos y que a mí me gustan muchísimo porque pasan desapercibidas para muchos, pero son esos detalles que hacen diferentes a las hermandades. Vamos a escuchar este momento las instrucciones del capataz. Además, también, otro de los estrenos con los que cuenta el Cristo estrena Parihuela, realizada por José Ángel Banegas de Villarrubia de los Ojos. Ahora sí, escuchamos este momento. ¡Gracias! 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 también la escenografía del paso que se cambió en 2019. Detrás de la imagen de nuestro Padre Jesús de la Bondad siguen las imágenes de los dos ayones que flagelan al Señor. La imagen del soldado romano a caballo pasa a la parte trasera del paso, a situarse en la parte central del mismo, y detrás de las imágenes de los ayones y entrando en diálogo con estos para entregar ramas de zarza, que era otra forma de azotar. El patricio y el soldado romano se sitúan en diálogo en la parte final del paso, añadiendose una mesa, como comentabas antes, Ana, donde se colocan los flagelos, la corona de espinas y un pergamino donde se anotaban los latigazos y una clamide. Es curioso y es bonito siempre, la simbología que rodea a los palios y a los misterios, pero sobre todo a los misterios que te dan más pie a poner esos detalles y que son magníficos. Todos los misterios tienen algo que se nos escapa. Y todas las imágenes secundarias del misterio son obra de Manuel Ramos Corona, que es también imagineros de Nuestra Señora del Consuelo. José Luis Luis Luz. Y se abren las puertas a su paso y viejos postigos y hacen de la tierra el cielo como solamente el cofrade lo hace. La izquierda atrás. 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 Es impresionante, yo no sé cuántos y qué número irá, pero es impresionante. Y ahora mismo vemos cómo se aleja el misterio de los soners de historias de judea interpretada magníficamente por la banda de cornetas y tambores. Y la plaza mayor rompe en aplausos con esas dos miradas con esas dos miradas que vamos a ver hoy que van a llegar siempre a lo más profundo de nuestro corazón. La izquierda atrás. Tantas cosas que se les va a dar, ¿qué es lo que se le va a dar, qué es lo que se le va a dar. Siempre están allí para recibir a todos los que pasemos a ver las procesiones cuando pasan por allí. Es un momento muy, muy, muy especial. ¿Cuánto no habrán ayudado en este tiempo tan complicado? Muchísimo, muchísimo. Mucho más de lo que nos imaginamos. Ellas, como te digo, que dejan todo por ayudar a todo el que lo necesita. No solo a gente que tiene dificultades para pasar el día a día, sino enfermos, visitas que hacen. Les debemos mucho. Esa labor callada. Además, a ellas no les gusta nunca que se hablen de ellas ni que se sepa lo que hacen. Pero yo creo que también es necesario que la gente sepa cuánto ayudan. Y también no me puedo olvidar de todos los trabajadores de nuestro ayuntamiento y reconocerles el gran trabajo que realizan estos días. Esa labor que es fundamental para que todo funcione, para que todo se desarrolle y luzca a la perfección. Trabajadores del servicio de limpieza, mantenimiento, parques y jardines, policía local, movilidad, protección civil. Esta retransmisión va también por todos ellos. Y vemos también el tramo del grupo joven. Qué importante es ese grupo también. Es el futuro de la hermandad. La sangre nueva, como se suele decir. Y también es una hermandad que lleva un buen número de niños en las filas, como podemos ver. Este año seguro que se habrán repetido muchas estampas. La primera vez que se va a recoger una túnica. La primera vez que la sientan sobre su cuerpo. Esa primera imagen de nuestro padre o de nuestra madre cogiendo el dobladillo y dándonos ese trato de suma delicadeza. Ese mismo mimo con el que cada año la airea y la cuelga para que no haya ni una arruga en un día grande como el de hoy. La sensación de ser nazareno en familia, junto a los tuyos. De mirar a los lados y sentir el orgullo de pertenecer a una familia, a una hermandad. Además que son cosas que cuando crecen no se te olvidan como con que mismo tu madre te prepara la túnica. Y yo recuerdo que mi madre nos la dejaba impecable y mi padre nos llevaba de la mano a mi hermana y a mí desde bien pequeñitas. Él salía en las palmas y luego empezábamos a salir nosotras. Y es algo que se te queda ya para siempre en el recuerdo. Vemos ahí el estandarte de la Virgen, también en terciopelo granate, al igual que su palio. Fue confeccionado con motivo del 15 aniversario fundacional de la hermandad en 1998 por los talleres García y Po. Y está acompañado por dos hermanos que portan varas. Volvemos a ver en el tramo de la Virgen que ha nutrido hasta el cortejo. Muy nutrido, muy ordenado. Y volvemos a la importancia de la luz. Qué importante es la luz delante de los pasos. Y las estampas, como dices, cuántas no se habrán repartido esta Semana Santa. Y la acera que nos recuerda también un poco lo efímero, la luz del Señor y que todo pasa. Cuánto tiempo ya teníamos ganas de ver esos cirios encendidos por la calle. Y esa gotilla albecerá que se quedan en las calles que nos gusta a todos los cofrades ya volver a ver. Momentos previos a que llegue María Santísima del Consuelo, que ya ese palio lo podemos ver al final de la calle. Esa candelería luciendo a la perfección. Porque hay que ver lo que nos dice la candelería de un palio, Ana. Qué importante es también que siempre vaya encendida. También un reconocimiento que muchas veces nos pasa desapercibido a los pavileros. Hay siempre pendientes de encender cualquier vela que se nos apague esos días que hace aire. Que se les pone difícil y con el mimo que siempre dejan toda la candelería encendida para que no les falte nada de luz a nuestra Virgen. Y les recuerdo que nos encontramos en directo desde el corazón de nuestra ciudad, desde nuestra Plaza Mayor, la Televisión Municipal, como cada año para hacer llegar hasta sus hogares nuestra Semana de Pasión. Una celebración que está declarada de interés turístico nacional. La Semana Santa del reencuentro, donde volvemos a vivir y recordar sentimientos que se agolpan, que acumulan y que piden salir a la luz. Estos días su televisión, ordenador, móvil o tablet se convierten en una ventana, en un balcón o en una tribuna, donde pueden asomarse y seguir con emoción a sus imágenes desde un lugar muy, muy, muy especial. Y todo lo viven acompañados de un gran despliegue técnico y humano para que todos puedan disfrutar de la Semana Santa y no se pierdan ningún detalle de las procesiones de nuestra capital. Y además recuerden desde un punto clave en el recorrido penitencial de las cofradías, el de la carrera oficial, acercándoles a todos ustedes esos aromas a incienso y cera tan característicos de estas fechas. Del mismo modo también recordarles que nos pueden seguir en directo a través del canal de YouTube de CRTV y además pueden disfrutar de cada una de ellas cuando lo deseen, ya que van a quedar subidas en la página. Y además también quiero decirles que Ciudad Real ofrece estos días una amplia selección de actividades que nuestro ayuntamiento ha programado a través de sus concejalías. Todas esas actividades lúdicas, gastronómicas, deportivas, las pueden encontrar en la guía Encuentro de Pasiones que pueden adquirir en la oficina de turismo o bien descargarla directamente a través de la web municipal ciudadreal.es. Semana Santa también motivo de reencuentro familiar, de unión, de voluntades. ¿Cuántas familias se reúnen en estos días para ver procesiones y para comer torrijas? Todavía no me he estrenado yo. Si lo llevas a ver te voy a traer unas cuantas de casa. ¿Cómo huele una casa en Semana Santa? Es verdad que tiene un olor especial de todas las comidas que se hacen especiales en estos días y casi que a esos preparativos previos también a las salidas procesionales. Yo que soy muy friki de esto, con mi incienso, con mis cosillas. Mi casa estos días está perfectamente ambientada. Por supuesto que sí. No se puede negar que en esa casa vive una gran cofrade. Totalmente. No me falta detalle. Vemos los tramos de nazarenos que se van acercando. Y ese palio, esa inmensidad de ese palio, que va bajando esa cuestecita a la Plaza Mayor. Esa cuestecita también que es tan especial. Pero que no sabe a gloria. Ya precediendo a recorrido a carrera oficial, por la que estamos siempre también deseando pasar para que se pueda llevar a todos los hogares nuestra cofradía. Qué tan especiales también estas retransmisiones para todos aquellos que sabemos que son muchos, que no pueden salir a la calle y que agradecen enormemente que se retransmitan todas nuestras procesiones. Este año, además, uno de los grandes estrenos del paso de palio es la bambalina delantera, que está bordada en oro, obra de los talleres de García y Po de Sevilla. Las bambalinas y el techo de palio son de terciopelo granate, así como los faldones, y en el techo de palio lleva una gloria que es un lienzo del ciudadareleño Andrés Pastor, padre, precisamente, del capataz de José María Pastor. La pintura fue su pasión, la de Andrés Pastor, además de su familia, y tener ese recuerdo de esa gloria del palio con esa Virgen del Prado, que también luce en ese paso de palio. Qué orgullo para la familia poder llevar ahí ese recuerdo. El orgullo de un hijo, viendo en esa Virgen del Prado, el recuerdo siempre a su padre. Seguro que Marte una mirada especial le echará, también como curiosidad, ya que, como he dicho, me gustan mucho estas cosas. La bambalina lleva la torre de la catedral, y la torre marca las siete de la tarde, que es la hora de salida de la procesión. Un dato curioso. Y también tiene las flores, que son símbolo de la Virgen del Consuelo. Siempre la flor tan ligada a las imágenes marianas. Esa flor, la amapola, y el fleco de bellota, también que lleva esa bambalina delantera, lleva un enrejado bordado en oro, siendo el único de este estilo que hay ahora mismo en Ciudad Real. También hace poco tuvo lugar la restauración de la Virgen, por su escortor, Manuel Ramos Corona. El paso cuenta con siete trabajaderas y exportado por 35 hermanos costaleros a las órdenes de José María Pastor Muñoz, como Capataz, Javier Muñoz Mesa, Subcapataz y como contraguías, Segundino Tapiador López y José Luis Zafra Peña. Decíamos también antes ese andar tan peculiar y tan propio de este palio, fino, elegante, con un movimiento muy, muy, muy leve de las bambalinas. Y un gran cuidado en todo el exorno por parte del equipo de camarería y de mayordomía. Muy acertado el exorno de los dos pasos, sí. Siempre tiene muy mimado esta hermandad del exorno en sus pasos, que también es muy, muy importante, como digo, por la simbología que tiene y sobre todo también porque se luzca en la calle, claro. Otro estreno también de María Santísima del Consuelo en su desfile profesional. Estrena Salla de Terciopelo Verde Botella, bordada en oro por los talleres también de García y Po, que no se pudo estrenar en 2020, y también estrena tocado regalo de un grupo de hermanos. El manto de Terciopelo Granate fue concesionado en 2011 por bordados perales de Torralba de Calatrava, autor también de la toca de sobremanto del año 2012. Y la Virgen luce corona en metal sobre dorado, con pedrería, del taller Manuel de los Ríos, autor también de las flores de azahar en plata, que lleva en la mano izquierda, junto a un rosario de la orfebrería Giralda de Sevilla del año 2019, que es una verdadera obra de arte con diferentes piezas de orfebrería, como el barco, que simboliza la iglesia, las cuentas granates, el color de la cofradía, ese guiño también a la Virgen del Prado, con la reproducción de la corona de nuestra patrona, para separar los diferentes misterios. ¿Cuántos detalles que llevan nuestros pasos? Más detalles también, en el pecherín lleva prendido un broche con su nombre, en plata sobre dorada, con pedrería del año 2020, de la orfebrería Orobio de la Torre, tres broches diseñados expresamente para la Virgen, por don Álvaro Abril Vela, con motivos significativos de su abocación, Mariana de Consuelo, y que están ejecutados por el orfebre granadino Alberto Quirós. Además, hemos visto también que lleva un fajín militar, que se suele poner a las imágenes marianas en sus días importantes. Un fajín de capitán general del año 2017, y en el nudo del mismo la medalla de la Corporación Municipal, impuesta por la alcaldesa el miércoles santo de 2008, con motivo del 25 aniversario fundacional de esta cofradía. Vemos cómo va ya bajando, como decíamos antes, esa cuestecilla ya para entrar a la Plaza Mayor. Y las borlas de su palio mecidas al aire. Y aquí estamos, Ana, compartiendo la eternidad con ella, bajo ese palio granate de nuestros sueños. Esa mirada de consuelo de nuestra madre. También podemos ver en el fajín que lleva la puerta de Toledo, también es un detalle. Puerta de Toledo, que también estaba precisamente en el llamador del paso de misterio. Efectivamente, sí. Muchos detalles de nuestra ciudad llevan estos pasos. Y cómo luce esa bambalina delantera, gran estreno de este año, junto con la terminación completa de detallado del paso de misterio. Uno de los estrenos más fuertes que hemos visto, vamos a ver, en nuestra Semana Santa. Y esa mirada también un poco al cielo. Afortunadamente, nos está respetando. Yo creo que ya nos va a respetar. Ya nos va a respetar. Ya esto ya está superado. Ya no vamos a hablar del tiempo. Vamos a disfrutar. Y yo creo que es el momento de quedarnos bajo su dulce mirada. Para hacer su aire perfume. Y suspiro, su plegaria. Porque se nos va acercando ya a nuestra Plaza Mayor. Y la tenemos ya aquí, a María Santísima del Consuelo. Y ahora tenemos aquí, ya podemos mirarla y contarle tantas cosas que tenemos que contarle. Y dejarnos llevar por ella. Pues es el momento de dejarles solo con ella. Para que llegue a lo más profundo de sus corazones. ¡Vamos, vamos, vamos! A poco, a poco, a poco. A poco, a poco, a poco. Vamos abajo. Vamos abajo. Vamos abajo. Vamos abajo. Difícil no emocionarse. Además, que sí, estas maniobras tan delicadas que hacen los pasos en todo el recorrido. Ese mismo, esa dulzura. Esa forma de llevar a esta imagen tan venerada. Y que no puede ser de otra forma para la gente que va debajo. Llévasse encima a la Madre de Dios. Hay que rezar con los pies, como decimos en la jerga cofrade. Ese consuelo de los que enferman. El consuelo para el que llora. Vamos a ella buscando eso. Consuelo. Consuelo. Ahí, como decíamos, el trabajo del pavilero. Esos faroles de cola, esa orfebrería tan cuidada, con tantos detalles, que vamos a escuchar este momento tan íntimo. ¡Vámonos otra vez, artista! Fuerte para arriba, ya la fuerte para arriba. ¡Todos por igual valiente! ¡Ventaja! ¡Ata! ¡Viva la violencia! ¡Viva la violencia! ¡Viva la violencia! ¡Gracias! 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 Bueno, tiempo de recuerdos y añoranzas, de regalar sentimientos en la esquina de una plaza, de suspiros costaleros, cuando los kilos aplastan. ¡Qué bonito es el oficio costalero! Callado, en silencio, simplemente cuando los kilos aprietan, cierras los ojos y te deja llevar, piensa lo que llevas arriba, se aprietan los dientes y a seguir. Y luego, con mucho que hayas sufrido, cuando ya estás de vuelta y ya dejas el paso en su sitio, ¡qué cortito se te ha hecho! ¡Y qué larga la espera hasta el año siguiente! ¡Qué preciosa, qué cara tiene tan bonita María Santísima del Consuelo! ¿Y cuánta veneración de estos dos titulares en la parroquia? Mucha, mucha, además que... ¡Ayala! Vamos a escuchar este momento. ¡Vámonos otra vez, artistas! Los zancos en el suelo. Dos polibos valientes. ¡A esto! Y María Santísima del Consuelo viene al rumor de bambalinas, llenando la calle, sembrándola de mecidas. ¡Vámonos otra vez, artistas! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, Ana, ¿cómo suena la banda sinfónica de Miguel Turra? Una maravilla, como siempre nos tienen acostumbrados, unos saunes muy bonitos para ir detrás de Nuestra Señora del Consuelo y que si me dejas un detallito que he visto y que me ha gustado mucho, que nos deja el palio, es que he visto una vela en la que se podía leer Caudal de Paz y que llevaba una bandera de Ucrania que tanto necesitan consuelo hoy en día. Ana, pues un auténtico placer el haber compartido esta tarde tan emotiva de Miercoles Santo, de escucharte hablar con el corazón y con el sentimiento de aquello que te apasiona. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por dejarme poner voz a este Miercoles Santo y llevar a toda esa gente que no puede salir a la calle a ver a nuestros titulares. Un placer es mío y muchas gracias por todo. Que disfrutes de la Semana Santa. Igualmente. Pues con estas imágenes que quedan ya para siempre en nuestro recuerdo, con el ocaso de un palio que se nos va dejando nuestra plaza mayor, ya solo aromas de añoranza de ella, de María Santísima del Consuelo, nos vamos a despedir. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros al hacer esta retransmisión para ustedes y les emplazo al próximo directo que será mañana en torno a las 9 y 20 de la noche, donde viviremos La Pasionaria de Santiago. Muchísimas gracias por su atención y recuerden algo que no se les olvide nunca, de seguir soñando primaveras.